Tírame la pista, yeh. Tira la pista, Sokka, estoy cabrón. Hoy vamos a pasarla bien, poquín cabrón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En vivo, en vivo, en vivo. Anda pa' el carajo. Sin lugar a dudas, tú sabes que todos los canales han tratado de hacer reality show. Y todos los canales de Puerto Rico han fracasado. Sí, son unos bacaladas. Es una mierda. Ya, estamos cansados de decirle a esa gente, quítense que lo no están haciendo bien. Eso que ustedes están haciendo es una mierda. Es una vergüenza. Tenemos que venir nosotros aquí con nuestro presupuesto millonario y darle unas clínicas de cómo crear contenido. Mira, si ellos, si eso, ellos le llaman entretenimiento. Contratenme pa' cagarla ahí al frente de la cámara, pa' que se entretengan de verdad. Porque eso es lo que ellos están haciendo, cagándolo en televisión nacional. Pues mira, el reality de hoy nos vamos en grande. Esto ya, esto es una saga de tres semanas que culmina hoy. Fuego a la lata. Estoy hablando, por supuesto, de la saga de Cameo. ¡Ja! Y alante, Jay no cobró. No. Jay no cobró. Jay no cobró. No cobró, no cobró. Explica lo que pasó, Ida Electrox. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Todo el mundo quiere ganarse su platica. Y hace su profile. Hace su profile. Jay viene y se promociona, ¿verdad? Y hace, y genera su tique. Jay no quiere ganarse su platica. No hizo su profile. No hizo su tique. Eso fue lo que pasó. Se compró un Mercedes y se le crecieron, se le subieron las tapas, cabrón. Pero hay que trabajar pa' pagar eso. Se sacó un Mercedes, el nene. Un aplauso a Jay no falla, puñeta. Ok, voy a explicar para la gente que no vieron los últimos episodios, para que estén al tanto. De todo lo que ha pasado y hoy tenemos un episodio bien especial. ¿Qué ha pasado? Hace dos semanas nosotros empezamos el torneo gallimboso de Cameo. Sí. Cameo no es otra cosa que una aplicación de shoutouts. Por ejemplo, si vamos a suponer que Tom Cruise abre un Cameo. Yo soy fan de Tom Cruise y yo me meto en Cameo y digo, mira Tom Cruise, quiero que me haga un Cameo. Tom Cruise los Cameos. Creo que estoy escuchándolo allá. ¿No? Ok. Pues si yo, si el Cameo, el Cameo de Tom Cruise, Tom Cruise le puso, ¿cuánto costaría un Cameo de Tom Cruise? Como 700 dólares. Ok. Y yo digo, ok, 700 pesos y Tom Cruise hace un Cameo. Hola gente, hi, what you do, bro. Y yo, anda pa'l carajo. Y nosotros, como además de ser la fábrica de entretenimiento más cabrón del mundo. Eso está dicho. Eso está dicho y estipulado y ya patentizado. Eso lo dicen hasta los estrategias. Nosotros somos desarrolladores de talento. Sí, eso se sabe. Y nosotros queremos coger los talentos de aquí de Gallimbo Studios y rankearlo. Y ponerlo a hacer dinero y ponerlo a generar tickets. Que Jay no falla, no quiera participar, esos son otros 20 pesos. Eso es que Jay no cobra. ¿Qué pasa? Empezamos la competencia y el ganador de la competencia, esto era bien sencillo. La persona que más tickets generara, ganaba. Eso es un quitado. Eso es cuestión de tú venir y promocionarte, de eso ir a tus fanáticos. Exacto. Pero, pero, como yo llevo dos competencias ganando, yo le quise abrir a los gallos invito. Ay, mamame el bicho, Jay. Para que no se encojone. Mi gallo, mi gallo original era Jay. ¿Por qué? Porque se te huyó. Se te huyó. Estuve aquí. Se te huyó el gallo, pero el mío era el come. El mío era el come y sigo confiado. Después de, en el segundo episodio, yo me fui con Gaby Singh. Switcho. Gaby Singh. Nada. Lo importante o lo triste de esta situación es que la competencia la ganó el come por pela. Un aplauso al come. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo auspicie, yo lo, yo dije, el come, el come, sí. ¿Cuáles fueron tus palabras específicamente ese día? Ok, mis palabras específicamente ese día las voy a decir al mío. El come es muy superior a ustedes. Sencilla. ¿Entiendes? En peso. En peso, es muy superior a este. Libra por libra. Libra por libra. Él está comiendo culo. El come gana. Libra por libra. El come gana. El come culo, le vamos a decir ahora. Pues la cosa es que yo digo que hagamos una subcompetencia para que los otros tengan oportunidad. A todo. Pues Chente mal perdedor. ¿Y a qué se debe? No, Chente. ¿Qué mal ha dicho? ¿A qué se debe? Porque entonces, si llegaron, ¿qué pasó? Es que Chente, ¿a qué se debe? Que Chente no acepta que perdió. Perdido. Y lo intentó contigo. Lo intentó contigo. Lo intentó con Gaby Singh y perdió. Y Chente buscando otra solución. Ahora su dejota. Está cabrón. Está cabrón. Que yo soy el anfitrión de esta época. Y yo nunca he ganado una puta competencia. Cabrón, yo nunca. La de las vestigmas de mujeres y de Electro ganó. Competencia de talento. Que yo soy el mejor comediante de Puerto Rico. Hicimos una competencia de talento. A mí me tocó ser mago. Y perdí. Conto y de Electro. Y de Electro cantó una trapo de canción de mierda. Qué buena me quedó. Es una mierda lo que tú hiciste. Perdí ahí. Ya un beso así. No voy a caer de más porque nos tocan copy high. La competencia de vómito. ¿A quién te apostaste? Al pendejo que se quitó por primero. Al Gaby Singh. Al Gaby Singh. Al Gaby Singh. Una competencia adicional. Y esta es la competencia adicional. Mira mis piernas, gente. Mirá en el monitor que es clase de pierna está. Mira qué pierna está. Hacemos una competencia de pierna linda. ¿De quién tiene las piernas más lindas? Ok, pues mira. Les voy a explicar la competencia. Ahora mismo, aquí en el estudio original de Gajimbo Studios. Estamos nosotros tres aquí, como los que están viéndonos en YouTube. En el Master Studio. En el Master Studio. Y The Electro está en el sofá rojo que está ubicado en una ubicación nueva. Sí, porque ahora es sofá. Ahora es sofá, el cabrón. Ahora es sofacito. Pero voy a explicar, voy a explicar. The Electro tenía el podio. Después dijo un día, deja de sentarme aquí. Y ahora ya tengo el sofá. Ok. Ahí me traigo un matri, graba así. Ponchame, by the way, el corillo, los gallimbosos, están en el soundproof, en el cuarto soundproof. Y el otro set está detrás de esta puerta. Como pueden ver aquí el letro de sorpresa, detrás de esta puerta es que está el set de sorpresa. Ok, dime, ponchame a los muchachos. Ok, ellos están ahí hablando de una mierda cabrona. De seguro están hablando mierda de nosotros ahora mismo. Mira, ahí está la comba. Ahí está la comba. Está Gabicín. Está el comi. Y entre la comba y Gabicín está Carlson. Prende el micrófono. Prende los micrófonos de ellos. Vamos a escuchar. Espérate, no lo suba. ¿De qué tú crees que están hablando ahora mismo? De Gabicín y Chiquín. Yo no sé, pero yo noté ahí como a la comba con problemas personales. Se están asogando. Dale, sube. Sube los micrófonos de ellos. Es un guiso tan bueno. Ok, es una mierda conversación. Córtalos pa'l carajo. Ok, pues mira. ¿Qué Gabicín guisa, cabrón? Es un mierduo. Él dijo que... A la hora le fui a él. Pues mira. Eso es un guiso tan bueno. Eso es un guiso... Guau, como que Gabicín es el guisa... El Masterchef. Ajá. Tita comedor. Carajo. Más que guisa. Pues mira. Les voy a decir cuánto dinero recaudaron estos participantes en la competencia. La comba hizo 22 dólares. Qué flojo es. Qué flojo es. Pero mira. Gabicín hizo 71 dólares. Como dice aquí. 70... Ah, mira. Mira para allá. Que con este número fue... Yo el día que gané en el talent show fue con esta camisa y yo también hice 71 dólares. Y el come, ganando y comí, el come culo, hizo 128 dólares. El come comió culo. Imagínate si estos cabrones no quieren hacer chavos, gente. Ajá. Que viene y Gabicín estaba aquí, ¿verdad? Estaba aquí. Ajá. Y yo le pregunté, ¿cuánto tú hiciste? Y dijo, hice 53 pesos, pero tengo que hacer dos todavía. Y yo le dije, pues cabrón, ¿por qué hacerlo? No, los tengo ahí, los voy a hacer ya mismo, cabrón. Si eso se supone que a la vez que te entre la THPOP, a la otra vez que te entre el dinero. ¿Lo haces? Tú vienes y recaudas eso. No, y ellos vienen y los graban aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no los graban en su fucking casa? Yo creo que son tan pobres que no tienen ni casa, cabrón. Anyway, pues la cosa. Debe ser eso. Ya, este que se compró un Mercedes, ya se cree que vive en Montelledra. Ajá. Pues mira, es que este lo hubiese grabado todo desde el Mercedes. La diferencia, la diferencia entre el perdedor, la comba, que son 22 dólares, y el come, 128, son 106 dólares. Puñeta. Pues descifre una manera. La comí a culo, cabrona. Descifre una manera para que la comba pueda ganar por un dólar. Ajá. Les voy a explicar este juego. Estos muchachos, los gallimbosos, vuelven a poncharlos, están allá en el cuarto. Ellos no están escuchando, ellos no están al tanto de lo que están. Están hablando de los guisos del pendejo de Gavicín. Ahí tiene que estar el come diciendo, ponga el come, ponga el come, ponga el come. No, esa se mete un toto en el chocho. No, no. Esa mujer se ve que se pasa chingando los matojales. Y Gavicín. Es decir, yo la he visto chingando. Y Gavicín pensando. No, Gavicín como virgen, diablo. Diablo, ¿qué carajo está hablando esto? Lo único que habla el come es de chingar lo que se hace, se ve que se hace esto. Ajá. No que si esta es bien puta, no que si. El come un despectivo, cabrón. Sí, sí. A mí no me gusta. Ni a mí tampoco. Pues la cosa es que aquí en el estudio tenemos a tres figuras prominentes en el mundo virtual. Ponchame la cámara aquí. Aquí tenemos a Ed Medina. ¡Blo, blu, blu! ¿Qué? ¿Cómo están, boludos? ¿Cómo están? Brinca, brinca para al lado, brinca para al lado antes de pronunciar del medio. Tenemos a Naranja. Y a su hijo. Y en el medio tenemos al bebé. ¡Uy! ¡Uy! Al hijo de ellos dos, al hijo de los dos, lo trajeron aquí. Ok, pues mira. Ustedes tres tienen una particularidad que, por lo menos en el Correo Gallimboso, son identificables. Número uno, porque tienen voces particulares en el caso de... Dale el micrófono a Naranja, un momento. Si tú vas a participar, Hidel, usa este. Eh, Naranja, muchos de ustedes dicen, pero ¿quién puñeta es Naranja? Naranja es esta persona. ¿Cómo se dice diarrea en África? ¡Apunda las cacas! Vaya, qué risa más espectacular, ¿eh? ¡Sí! Esa risa está súper sexy. Ya la había escuchado bien, ¿eh? ¡Vaya, qué risa más espectacular! ¡Cabrón! Lleva un momento que es churra. ¡Cabrón! ¡Churra! Ok, Naranja. Hay un momento que sale este Sansón de la voz. Naranja, habla conmigo. Ok, ven acá. Ponte el micrófono, habla en el micrófono. ¿Cuándo? ¿Tú siempre has tenido esta risa? Sí. ¿Sí? O sea, desde chiquita. Por el arma. Ah, porque tú eres asmática. Ya me van a decir que estoy bullying. No, pero esa arma viene de diésel. ¡Cabrón! ¿Qué edad tú tienes? Veinte. Veinte años. ¿Y te han buleado en tu pasado por tu risa? No. Nunca. Nunca. Y te fuiste viral y... Pero la gente no sabe que... Como que... Mucha gente te llamó, diablo, ese eres tú, ¿verdad? O sea, tus allegados te dijeron, ese eres tú que estás viral ahora mismo. Por Facebook, cuando vieron la fotito. Ajá, puse el micrófono. Cuando vieron la fotito en Facebook. Y él los come, él los come. La gente, o sea, que yo como diablo, que giza. O sea, que los comen son malos. Han dicho, diablo, que giza. Es que... ¡Puerca! ¿Qué carajo de esa giza? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho la gente? No, no, lo más feo que me han dicho es Godzilla, pero... Porque la cuestión es que tú, por ejemplo, ya estás acostumbrado a recibir el odio. Igual que tú, que yo, que él, que Jey, que Juvie. Pero así uno entrando nuevo, es como que... Como que no digieren. Ajá, ¿qué sentiste cuando le diste Godzilla? En verdad que nada, porque ya mi familia me vacilaba. Mi familia no me respetan. Pues mira, lo que deberíamos hacer es... Ella yo creo que es la más difícil. Porque Juvie ha estado aquí. Edmedina ha estado aquí. Y Juvie, saluda al corillo. Dímelo, dímelo, dímelo que hay. Saludos a todo el mundo ahí. La última vez que estuvo Juvie fue la competencia de los enanos. Que Juvie perdió como un pendejo contra el primo de Gincho. Y yo, de seguro, yo le iba a él. De seguro, yo le iba a él y perdí como un... ¿Yo te iba a ti? Sí, sí, y Idel va al primo de Gincho. Y el pendejo de Idel le iba al fucking primo de Gincho. Ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer una competencia ahora. Idel, ¿cuánto tú crees que mide... Juvie? Como 2 con 7. Yo voy a decir 3 con 1. Yo como media tripleta. 3 con 1 o 2 con 7. ¿Quién está más cerca? Echen te, gano aquí. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Historia, cabrón! Era la última vez yo lo dije, Idel. ¿Cuánto te? Cuando vine para acá, lo despido de Gincho. ¿Cuánto mide? 3 con 4. 3 con 4. Muy bien. 3 con 4. Ok, pues mira. ¿Cuánto tú dijiste, cabrón? Tranquilo que tu mano es más grande que él. Idel, por favor. En este momento, Idel se va a ir al cuarto Soundproof. Y va a estar con los muchachos. Y cuando... A partir de este momento, no podemos... Vamos a escuchar la... La risa de esta cabrona de nuevo. Esa fue de verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Esa fue de verdad? ¡Esta fue de verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, exige! ¡Wow! Ok. ¿Sabes qué? Tiene un potencial cabronado. A partir de este momento, Tratemos de Tratemos de no Ponchala a ella cabrón Esto está muy hijo de puta Mira que linda Se ve riéndose Que finura La señora personificada Ok Pero no importa Si se escucha Ella No me molesta Ok A partir de este momento Tú Naranja Puedes hacer lo que te salga De los cojones Pero a partir de este momento No digamos nombres Sin nombres Cero nombres Porque ellos Van a Ah pero hay que vendarlo Yo creo que Que tape el monitor O algo Que tape el monitor Él lo va a averiguar Porque yo estaba pensando By the way Quiero mencionar Quiero usar este momento Para decir que estamos tomando La cerveza más triunfosa De Puerto Rico Ocean Lab Esta cerveza Netamente puertorriqueña Tú la pruebas Y tú dices Anda palcirete Esto es una cerveza de verdad Ocean Lab Cuando digo netamente puertorriqueña Esto es 100% real La cervecera Está ubicada En las facilidades De Vivo Beach Club Y me enorgullece Un montón Que sean auspiciadores Están disponibles En todos los supermercados Cómprate un Six Pack Hay un montón de sabores El sabor que tú quieras Y vas a volar Encanto Ocean Lab La mejor cerveza De Puerto Rico Y el mundo entero Durísimo Ok Esta es la que hay A continuación No sé si él les va a tapar No sé Qué va a pasar Pero Sabes lo que podemos hacer En lo que él produce eso En lo que él produce eso Vamos a poner el comercial Más brutal De todos los tiempos Estoy hablando Por supuesto De grana Los mejores calzoncillos Del mundo La mejor tela Señoras y señores Con ustedes El anuncio más brutal Del mundo entero Grana Los calzoncillos grana Funcionan En cualquier tipo de situación Sacando el mantel De una mesa Ok Yo no estoy muy seguro De si esto va a salir O no Pero vamos A la cuenta de tres Una Dos Y tres Misión Cumplida Calzoncillos grana Puestos para lo que sea Si tú quieres apoyar Este podcast De una manera Bien fácil Y sensata Consigue tu próximo Par de calzoncillos Cómpralo En Grana PR Esos calzoncillos Son cómodos Te hacen sentir libre Te hacen lucir Mucho más lindo De lo que realmente eres Te lo dice la voz De la experiencia Grana PR Punto com Ok Corillo Oficialmente Acaba de compensar Comensar Uy esa palabra Está cabrón Comensar La competencia gallimbosa La adivina Quien puñeta Ey Y de electro Me escucha Competencia gallimbosa Que adivina Quien es Oh Segundo intento De chente Ey Ok Eh Idel Me informa La producción Que el huele bicho Del come Vio a uno De los participantes Ahorita Si hombre Porque yo le dije Mira este No digas el nombre Mira este No le dije Mira cabrón No Avisas cuando venga Pero el come No el come No me dijo Cuando venía Entonces yo estoy bajando Escortando a uno Del corillo De los que De los Invitados Y ahí llega el come Con su mamá Entiende Y lo vio Lo vieron Pero también Eso es falla De parte de la producción Y de electro Es parte de culpa tuya Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tenías Que asegurarte De que los invitados Adivina Quien puñeta es Llegaran en un momento Y los gallimberos Llegaran en otro Es una mierda producción Es que Chécate esto Se supone Se supone Que hubiesen llegado El corillo aquí Hubiese llegado Media hora antes Pero el come Llegó media hora después No entonces Después cuando llega Llegó otra El cabrón quería salir Y yo Porque el come Quiere estar hangueando Saludando El es el más local El más que conoce A todo el mundo El que es el host Métete al cabrón Estudio Si hombre papi Este no No quiere hacer Siempre el protagonista Ok By the way Felicidades come Ganaste el round 1 De la mierda esta Yo soy campeón Yo soy campeón Puñeta Dormen camión Cabrones Cojan camión Puñeta El come culo Eso se come Ok ¿Cómo hacemos? Yo digo Yo propongo Idel Que debido a que Hacerlo Darle más oportunidad Al perdedor O sea Ir dándole oportunidades Desde la comba Que es el super mierda Perdedor Al perdedor De perdedores El perdedor de verdad El Jay no falla Que falló con cojones Y no hizo un carajo Jay no cobra Un aplauso Jay no cobra Se quitó Ok Pues vamos a empezar Es verdad Yo segundo esas palabras Vamos a empezar Con Papi Perdí El participante De La camisa Ángel La loser va Sí Dale el micrófono A Ángel Dale el micrófono A Ángel Entonces Aquí De los invitados De quien puñeta es El de la camisa blanca Saluda por favor Hola ¿Qué es la que hay? Muy bien Ya escucharon la voz Del participante Número uno Es una persona Que ustedes Conocen Y a partir de este momento Cada uno de ustedes Va a tener Una pregunta Que hacerle Y van a Vamos a hacerle Cada uno Una pregunta No adivinen En este primer round Exacto En esta ocasión No tienes que decir Todavía Cuál es el nombre Tú le vas a hacer Una pregunta La comba Después viene Gaby Zin Y le hace una pregunta Después viene El coma Y le hace otra pregunta Y después Volvemos a donde La comba A que diga Quien Él cree Que es Este invitado Exacto Ok Hazle la primera pregunta Al concursante Número uno Concursante Número uno ¿Cuál es tu talento O tu desempeño Dentro de esta industria? Hacer videítos En las redes sociales Hacer videítos En las redes sociales Gaby Zin Gaby Zin Dale Mira Espérate Espérate Pero Gaby Zin No puede decir La pregunta tuya Que la acabas de hacer No la puede hacer Y quien carajo Ese No puede venir a preguntarle Quien carajo Tú eres Gaby Zin Es que Gaby Zin No pierde la oportunidad De ser un huele bicho De verdad Gaby Zin Haz tu puta pregunta Una pregunta sensata Para el concurso Que se está llevando a cabo ¿Qué tipo De contenido Tú haces? Eso fue lo mismo Que yo pregunté No, no, no Esto es más específico De comedia De comedia Ajá Pregunta Si él sabe Lo que hace Ajá Ok Come, come Por favor Ok Este Si esto es de comedia Eh ¿Cuántos views En promedio Haces por video? Diablo Que interesado Él come un interesado Es una muy buena pregunta Es una chapeadora Él come una chapeadora Ok Pero ¿Y si los videos El range De los views Es de los cientos De miles Ajá Puede ser Poco Responde tú Responde tú Señor Con la camisa Blanca Pues Se puede decir Que es 100 mil Oh 100 mil Es el promedio Comiéndole el culo A Gaby Zin Deja de estar Comprando views En YouTube Que aquí nadie Hace 100 mil Ok La comba ¿Se te ocurre Tienes alguna adivinanza? By the way Puedes pichar Y puedes hacer otra pregunta Puedes hacer otra pregunta Puedes hacer otra pregunta Pero Que contes la comba Este concurso Está hecho Para que ganes Para que tú ganes Para que tú ganes Así que más vale que ganes Y no que te gane Gaby Zin De hecho De hecho La matemática La matemática Está exacta Para que si tú Adivinas las tres personas Tú le vas a ganar Al come Por un dólar Ok Esto siempre Para el de la camisa blanca ¿Verdad? Ajá Ok En donde En donde tú comenzaste Tu video ¿Verdad? ¿En qué plataforma? No, no En plataforma no En qué área Si fue en Puerto Rico Miami Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Yes Skip Skip ¿No sabes quién es? Tengo una idea ¿Puedes decirla? Sí, sí Pero deja que todos Los demás pregunten Es que ellos ya pueden Adivinar Esta es tu oportunidad Tu primera oportunidad Puede que llegue Al segundo round Ok El Tony No No ¡Qué bacala! Está casi eliminado Close de mierda El mierda Mire que el Tony El mierda Diablo ¿A qué rivalidad? Yo no he dicho nada By the way Aquí hay rivalidad Tony By the way Yo creo que el Tony Tiene más de 100 mil En promedio Escucha Dale Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada ¿Cuál es tu video Que ha cogido más views? No puedes decirlo No puedes decirlo No seas bruto ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? Ok Camisa blanca Camisa blanca ¿Puedes dar un clue De No el título Pero un clue De el video Que más views Haya cogido? Este... No le den nada Que mierda Wow Yo sé cuál es ese video By the way Sí Ajá Eh Pues Es Un video De Una parodia ¿De una película O de una canción? De una canción Ok Una parodia De una canción Él Ajá Ahora le toca A él adivinar Ahora le toca A él adivinar De repente estoy viendo A la comba Que a la comba Ya sabe quién es Cinco Cuatro Tres Dos Uno Él come No sé No sé Come Ok Ok Última pregunta Que te voy a hacer Cuando tú Grabas tus videos Usas green screen No 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 Wow Parece que está Más difícil De lo que yo pensaba Ok Adivina ¿Quieres adivinar Un nombre al garete? Adivina un nombre al garete Cinco Jeff O'River No Te dijeron que no era Con green screen Te dijeron que no era Quick Pero Esta gente va Para atrás Esta gente va Para atrás Cogiendo Ok La comba La comba Puedes adivinar de una O tienes la oportunidad Que te sale gratis Hacer una pregunta adicional Un comodín La parodia En cuestión Es de Bad Bunny Se puede contestar Sí, sí Es de Bad Bunny Sí Yo sé quién es Pero no lo voy a decir ¿Cómo que no lo voy a decir Ahora Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dilo Te voy a decir Que es lo que pasa Es que no me acuerdo El nombre Estaba a perder Ok Pues ahí Eso fue un error Porque le hiciste Una pregunta clave Que ahora Gaby Zing Va a saber Quién es el nombre Cinco Cuatro Ya, ya, ya Ya, ya Perdió Ya, ya, ya Perdió Pero No mire al comer Este, Garejordó No sé quién es Dale, pregunta Cinco No busques Cuatro Tres Dos Uno ¡Uno! No sé No sé No sé Ok Gaby sin cerebro Come Gaby sin cerebro Qué puerco La verdad que no tengo Ni pinga de idea Ok ¿Pero quién es? ¿Dónde viven ustedes? Este es el más fácil De todos Que ahora es súper fácil Ok La comba ¡De próximo! Bueno No, la comba Tiene que describirnos Al influencer Él no ha buscado nada No sé Él no ha buscado nada ¿Quién es la comba? Cuatro El Medina ¡Oh! ¡Qué caballo! ¿Quién es Medina, puñeta? ¡37 dólares más! ¡37 dólares más! Eso quiere decir Gracias, Corillo ¡7, 18, 9 ¡Duro! Quiere decir Que La comba De repente ¿A cuánto está De Gaby sin? Está a 12 dólares De pasarle a Gaby sin La comba tiene 59 dólares Gaby sin 71 Y el come Continúa con sus 128 dólares Si la comba no le hubiese metido Tan mierda En los cameos Ya le hubiese pasado A Gaby sin Exacto Ok By the way Quiero poner Quiero poner aquí Unas muestras De cameos Unas muestras De cameos Este Vamos a empezar Con 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 este De la comba Ok Ya cogen la idea Ya lo cogen la idea Porque le dijeron Canta Que me parece Bastante fácil Entonces Vamos a poner uno Aquí del come El come Porque esto fue ¿Quién te pidió Ese La comba? El cleca Ah Así que gracias Cleca Por apoyar Aquí a los gallinbellos El come El come ¿Cuál es la historia Del que tú le hiciste A un chamaco Que estás cantando Come Bueno Aparentemente Esta gente Hizo esta canción En el 2014 O 13 Y entonces Pues El creador De la canción Parece que está Pasando por Una leve depresión Y Me explicó Que le alegraron Le haría el día Que yo Cantara Esa canción Para el pana Y lo que hiciste No le alegraría El día Ni a la persona Más feliz Del mundo Es lo que hay Antonio Este video Es dedicado Para ti Estamos aquí En Gaimbo Estudio Y me dijeron Que tú sabes En una canción Y entonces Buscamos la canción Y Ya le mi baby Gaimbo Dale play A esa pendeja Oye Oye Yey 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 Miren O sea Está como va Je Je Siete de la noche En Palpari Down Daddy Yeah Je 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 Solamente voy a decir Que el empeño Está en cero Cabrón Él no No Él la escuchó Una vez Ya yo me la aprendí Palpari Para Baja Y Pero mira El come Hizo Aunque eso fue una mierda Lo que lo hizo ahí El come Hizo una movida Tan De jefe El come Ganando Dando Pela Decidió Pedir Comprarle Un cameo A Gabicín Así es Eso es así Estamos hablando Que de los 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 71 pesos De Gabicín A los trapos Pesos Eso que se ganó Gabicín También el come Lo ayudó Si Ay Dios mío Que Como tú le pediste Este Que decía La solicitud De cameo Yo quería Que Gabicín Me bellaquiara Y Que Pues Que hablara Verdad De que él sueña Todas las noches Con un bicho Nada Y que Como le haría Gárgaras Con la leche Mía Y vamos a ver El cameo Que hizo Gabicín No quiero No quiero No quiero No quiero Bátame ya Bátame ya Bátame Esto es horrible Esto es horrible No quiero Quiere que me bellaquee Que le bellaquee Ese gordo feo Acabo ya ¿Qué más te dijo Que le hiciera? Que le voy a hacer Gárgaras Con su leche Muy bien ¿Qué es lo que voy a ver? Un ejemplo El ejemplo Tracando Y que sueño con bichos Todas las noches Ahí lo tienen Mira Mira donde se quedó Mira Mira Estaba a hacerle un estico Ahí Ahí tienen La imagen de Gabicín Siempre dando el empeño Ok Ed Medina Para los que quizás De otros países Que no te conocen Ed Medina es un influencer Es de las pocas personas Que ha logrado hacer El crossover de comedia A música Porque aunque tú Esa parodia Es tu ¿Cuántos vídeos Tiene la parodia De Estamos Bien? De caro De caro Tiene un millón Actually creo En YouTube Creo Pero tú ahora Estás haciendo Música Original Aunque todas Las parodias Que hago Las escribo yo Obviamente Exacto Pero ahora Obviamente Si uno hace música Propia Hay más dinero Exacto So Estamos haciendo Ese Ese crossover Y viene un temita Con Bray Mano ¿Verdad? Súper duro Bray Para de aquí De los gallinbellos Sigan a Ed Medina ¿Verdad? En todas las redes Medina en todas las plataformas Sigan a Ed Medina En todas las plataformas El próximo concursante El de la camisa gris El juele bicho De come No va a participar Porque este es el participante Que el come Es viejo Exacto Este ¿Cómo hacemos esto? Empieza Vamos a hacerlo Eh Saluda Saluda al corillo Un saludo a esos dos perdedores Espero que se encuentren bien En la tarde de hoy Yo sé quién es Ok Empieza Empieza la comba De nuevo Empiezo yo otra vez Ok Si empieza la comba Por haber ganado Por ser un triunfoso Ok Eh Concursante de la camiseta gris Eh ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Dormir Ir al cine Y estar en las redes metido Todo el tiempo Ok Ok ¿Qué tú ibas a ganar Con esa mierda pregunta Que le hiciste? Quizá Quizá Un segundo date O algo así Ajá Exacto Eso es lo único Que podía ganar Es que no quería hacerle La misma pregunta Que le hice a él Pero Nada Escuchar la voz De la A ver si me clickeaba Para pagar algo ¿Cuál era la pregunta? Pensé que iba a tener Pasatiempos más cool Que esas mierdas Pero cabrón Tú conoces A la gente De la red La comba Conoce A la gente De la red Están y también Que él conoce Los pasatiempos No te pongas Mira Gabi Si él está preguntando Aquí en voz alta Mira Si tú tienes eso Le preguntas a él Pero no puedes ponerte A preguntarle aquí Porque la comba Te va a escuchar Y va a sacar Lo que es Esa es nombre ¿Verdad Gabi? Venga Por favor Dale Pues vamos a donde Gabi By the way Gabi No puede adivinar En esta ronda O ¿Sabes qué? Puedes decir Tienes dos opciones O hacer la pregunta O ir directo A la adivinanza No, no Pregunta Dale Pero Gabi ¿Tú sabes quién es? Esto es un podcast Tienes que decirme Regular Ajá Este ¿Tú en las redes Eres un personaje? Se puede decir que sí Mierda de pregunta Seguido directamente Por una mierda de respuesta Cinco Cuatro No, no, no Ya, ya, ya Ya la hizo Ahora va a la comba Por eso que suelta el micrófono Se lo vamos a amar Ok Este ¿Te gusta janguear en las panaderías? Ah, wow Qué caro es Wow Buena pregunta Buena pregunta Qué caro es Contesta Si te gusta janguear en las panaderías No Ok Ya perdí mi guess No tengo Cinco No sé quién eres ¿Te acuerdas el chamacito este Que se trae en el video Que decía A ti no te conocen Ni en las panadas de Julián de Flow Sí, sí, sí Pero no se puede decir Sí, sí o no ¿Cómo se llama Ese personaje ¿Cómo se llamaba? Julián de Flow Ok ¿Hay algo ahí similar? Ok ¿Hay algo ahí similar? Ok Ok Gabicín Como que es similar Quizás la cae Quizás eso fue lo peor Que pude haber dicho Julián Pregunta, pregunta Y diga Espérate ¿Tú haces mucho live En Instagram? No Nunca he hecho uno Que sea, que sea Tiantre, espérate Cinco Cuatro Tres ¿Tú no sabías que...? ¿Carlito es el de teatro breve? ¿No? No, ese no es ahí Carlito es el de teatro breve Las ganas de él ¿A ti va a ser persona? ¿No se llama Carlito? Yo estoy loco Yo creo que sí Sé quién Pero no No es esta persona Ok ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, sí Dale, dale ¿Eres cantante? No Ok, voy a decir Esta persona Ha estado En el estudio En los últimos Cuatro Cuatro meses ¿Hace cuánto tú estuviste aquí? En mayo En mayo Estuvo aquí En un episodio Histórico Entiéndase Un episodio Que cogió Como Ochenta mil views En YouTube Y ciento y pico de mil En En Facebook Y creo que lo transmitieron En todos los canales también Es de estatura normal Pregúntale Pregúntale a él ¿Cuánto tú mides? Sí Sí, sí, sí Tres con cuatro ¿Cuánto? Tres con cuatro pulgadas No me sé el nombre No, 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 no No sabía qué Pero no me sé el nombre Averigüen, cabrones Voy El primero que averigüe El primero que averigüe Voy a averiguar quién es Pero yo sé que es Entonces el problemático ¿Verdad? ¿Cómo era que le decían? ¡Eh! Yo puedo describir Perdiste tu oportunidad La compa Ok, y de Eletrox ¿Qué crees de eso? De describirlo Eh Describe lo que estoy Estoy curioso Ok, tienes el pejuelo Correcto Tienes el pelo Este Anaranjado Correcto Este Eres de estatura baja Ya lo dijiste Y ¿Qué más? Una cosita más No sé qué Y eres blanco Ok Vamos a hacerlo Esta es una mierda Esta es una mierda Pero sí, sí Yo creo que tenemos que darle el punto Porque estos cabrones No van a saber el nombre El nombre Ok Déjalo, olvídate Les puedo dar un lado Con el apellido Que tiene en las redes Sí Ok, ok, ok Yo les voy a dar un lado Para los dos En las redes Él usa El apellido Lannister Tyrion, Tyrion, Tyrion Tyrion Lannister ¿Qué hacemos, Idel? ¿Qué hacemos? Mira Que bruto Deberíamos quitarle 20 pesos Julian Lannister Algo así Está cerca Está cerca Pero no Próximo No, pero mira Vamos a brincar esta Y que ellos busquen en sus celulares En lo que A ver quién de los dos Lo saca primero Porque Si yo lo que estoy pensando es Si se la doy a Gaby Singh Ya la comba No tiene break Así que esto es un reto de tiempo Ahora mismo estamos viendo A estos dos seres humanos A estos dos gallinveros Buscando en los celulares A ver cuál De los dos Descifra primero El nombre Descríbeme lo que está pasando Como dato curioso Están aquí los dos Buscando en su celular Bien, bien rápidamente Tratando de llegar Ajá Tratando de llegar ahí Uno está buscando Dímelo, dímelo, brother Como dato curioso ¿Qué? Como dato curioso Yo antes me tenía de apellido Lannister Ya no lo tengo Ok Ya él no Se llama Lannister En las redes Estamos buscando Vamos a ver Yo lo que haría es Entrar directo A mi YouTube Echarla hacia atrás En el history de Yui 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 Lannister Yui Lannister Yui 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 Eso quiere decir Que la comba Le está Ganando A Gabicín 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 Ganar 96 dólares Tiene La comba Quiere llorar Quiere llorar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allí? Gabicín está a punto De botar las lágrimas Gabicín empezó a llorar Y pues Tuvimos que reírnos un poquito Anda palcao Gabicín está muy triste Eso es para Ok Se puso bueno esto Porque en estos momentos Están ganando Ya Gabicín De hecho Acabo de hacer otro descubrimiento Efectivamente Otra competencia Que Chente No ganó Ok Esta competencia Voy a Voy a Gabicín Chente fue a ti Y lo hiciste Quedar mal Una vez En los camios Ahora Chente Volvió a hacer esto Para ver si ganaba Y lo hiciste Quedar mal So ¿Qué tú sientes Haciendo siempre Quedar mal a Chente? Dime Chente es loco contigo ¿Por qué tú siempre Lo haces quedar mal? A mí no me importa Yo gané el más importante El de Glery Ve Y le diste el beso En la boca Le lambió el entrebeo Después ¿Le llegaste a besar la boca? Papi Tú sabes cómo es Qué embustero Embustero Cabrón Tras que Tras que El peor perdedor Un embustero De siete pares cojones Ah, bicho Feta Lo que te merece Esa contestación Puede ver cómo se ha sido No dijo nada Ok Come Si tú no hubieses Visto a Ubi ¿Tú crees que lo hubieras Adivinado? Bueno A lo mejor Por lo de la estatura Y por lo de que estuvo en mayo Me acuerdo Verdad Que estuvo con Con el otro muchacho ¿Cómo se llama él? El primo es hincho papi El primo es hincho Ok Pero la pregunta de la estatura La hice yo Yo tenía una idea clara De que Si tú siempre sabes bien Cabrón quién es Tú siempre estás clarísimo De quién es Aprendí de todo Maestro de nada By the way Lo más cabrón es cuando Cuando él empezó a hablar Viene y salió Gabicín Ay yo sé Yo sé Yo sé quién es Yo sé quién es Carajo ¿Quién tú pensabas Que era Gabicín? Este Esta Esta Que ella estaba en teatro breve Ya para allá Mujer Le cambiaste el sexo Si ella Ella se viste Hace un personaje de hombre Y le queda bien cabrón Y suena más o menos así mismo Oye Ubi Cuando en tu casa Cuando tú eras chamaquito Y contestabas el teléfono A veces la persona Creían que era tu mamá Me ha pasado recientemente Sí De verdad Porque eso le pasa Con mi abuela Con mi abuela solamente ¿Sabes a quién le pasa eso? Con tu mamá Con la abuela Si tú tienes voz de fumador ¿Sabes a quién le pasa eso Con cojones? A Gabicín Mi nombre es Gabi Y yo vivo en Coupei Y soy un niño muy bueno Mira, niño bueno Niño bueno Ya que estás viendo Este episodio Niño bueno ¿Cuáles son tus opiniones De este episodio? Está bien Pero son muy brutos Estos cabrones Muy bien Son brutos estos cabrones Vamos a la última oportunidad Esta oportunidad Es decisiva Crucial ¿Cómo hacemos esto? Y eliminamos a Gabicín De las preguntas Sí, ya Gabicín está eliminado Salimos con la nuestra Como él está perdiendo ahora Puede pesar él Pero No Es que aunque él llegue Nunca va a llegar al número Él no va a ganar La competencia real De quién gana en los camios Está entre tú Exacto Ok Lo lamento Gabicín Exacto Gabicín Coge para acá Lo perdiste Gabicín Coge para acá Coge para acá Para que esté acá en el estudio Con los cool Eres un perdedor Por ahí viene Por ahí viene Gabicín Ok Pues vamos a lo que vinimos La Déjame darle la cartera No puedes decir nombre Cuando esté aquí El tercer Participante Tiene Gabicín no puedes decir nombre Nada Cero No digas nada El tercer Si quieres pasa por allá atrás Para que te sientas ahí en el sofá El tercer Participante De camisa Manga larga Azul Saluda Al corillo Alis Pero puedes Puedes usar tu voz Oye habla así Ah diablo Wow Corillo Esta Esta persona Esta es la más difícil Esta es la más difícil Verdad Esa risa Sí Se parece a alguien Ok Vamos a Empieza la comba ¿Tú haces podcast? No Ok Me equivoqué No Ah yo creo que yo sé Que yo creo que sé Que Por favor La verdad es que Ustedes son una decepción ¿Quién tú pensabas que era? Nadie Lo digo ahorita Ok Ok Come Ok Este ¿A qué tú O sea ¿Qué tú haces Para entretener a tu público? Excelente pregunta Reírme Claro Eso lo hago yo Yo soy un pendejo Ok 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 Déjala que se ríe Porque si eso es lo que ella hace Tengo que estudiar la risa de ella Ríete ahí Ríete ahí Ríete ahí Ríete ahí un rato Para escuchar Párate una teta A ver si se ríe cabrón ¿Cómo? ¿Pero quién? Que se la saque ¿Quién? Bueno A las dos A ver cuál está más fea A ver quién tiene el peso más afilado o más plano Dale Dale Saquen una teta ahí Maldito Espera Yo me voy a sacar Esto siempre da risa Yo me voy a sacar Esto La bola La bola cabrón Cabrón Esta persona desde allá no ve mi bola cabrón Este Sinceramente Esta Esta concursante Definitivamente Parece una hiena tragantada Parece una qué Una hiena tragantada Hombre Tú tienes hienas en tu casa cabrón Ven acá Gavicín ven acá Yo creo que él come Pone a mamar las hienas cabrón Y por eso es que suenan así Y por eso se ríen Gavicín Tú piensas que hubieses sacado esto Carajo Pero Tú 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 sabes Quién es esta persona No sé quién es Creo que encontré el amor de mi vida Quiero ser ya el de mi Flamengo Para que se rías Ay Gavicín Pero Gavicín 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 vio a mi mañorita Y estaba enamorado Ajá Gavicín se enamora Gavicín se enamora hasta De carón Guárdatelo Guárdatelo otra vez Ey Ok voy a darle un club Porque siento que estamos Vamos a estar bien pillados Tres días aquí Porque Eh Idel Idel ven acá Idel ven acá Ven acá un momento Ven acá Porque realmente Ah pero es que no podemos Apagar la luz Apagar el televisor Apagar el televisor De estos cabrones No lo vamos a ver No lo vamos a ver No pero es que yo quiero hablar con él Y que esté para el podcast Está bien Está bien O sea quiero tener una discusión Ahora sí que no escucha un carajo Come tú me escuchas Come me escuchas Ok Come no me está escuchando Mira las caras Ellos están como que ¿Quién carajo será? Ahora mismo Ellos están debatiendo Ok Idel Ah Ellos Cabrón Gavicín Yo envié En el chat de nosotros En el chat de nosotros Yo envié El audio clip Ella es naranja ¿Verdad? Que decía naranja Y tú hasta comentaste abajo Tú hasta comentaste abajo del video Eso es lo que dice Que esta gente en verano Presta atención a las cosas Que nosotros le decimos Por eso es que después Vienen aquí tan despreparados Ajá Exacto ¿Qué iba a decir Gavicín? Yo me envié Habla aquí Habla aquí Habla ahí Dale Habla cabrón No llega el cable de más No llega No llega el cable de más Cogela ahí Gavicín Habla 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 No seas chango Vos Ábreme la cabra Mira Coge Mira By the way Pues coge el micrófono ¿Tú sabes quién es Medina? Ed Medina es el novio De quien tú le estabas ofreciendo El flamingo Ahí está Ellos son novios Y tú aquí ofreciendo Tu trapo en flamingo Jodio mierda Que eres Sorry Sorry Ok Que debe ser como así El flamingo debe ser como algo como así Ajá Y más finito que la pata de un flamingo Como el de chiquito Ajito Un trapo de flamingo Ok ¿Te acuerdas del video? En el chat Tú pusiste el video Dijiste que esto está súper gracioso Ajá Cabrón En mi mente yo dije No solamente O sea Ella dijo Risa Me parece cabrón Que estos cabrones No lo sé Que tú ni estando aquí Escuchándolo reírse Están divinos O sea Estoy en un viaje Son unos morones Hoy día mía Todos somos unos morones Los que estamos allá adentro Todos somos unos morones Quizá fue que yo la escuché muy fresca Y la escuché ahorita O sea como muy fresca Y tengo el recuerdo bien claro en la mente Pero Este Esta gente no tiene recuerdos ¿Cómo se dice diarrea? Oye, oye, oye Apunda la caca O sea ¿Qué hacemos? Si ellos no lo van a sacar Prendemos allá Y les damos otro try Porque en verdad ¿Sabes qué? Puede hasta Ah, guau Yo tenía aquí también Qué mierda producción Cabrón Ya Ya Ok Ya Saquenla a Gabicín Que Gabicín da demasiada risa Ok Mira a Gabicín La está pasando cabrón Gabicín Estoy tan escogada contigo Mira pues Mira pues ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya El come nunca lo va a descifrar Les damos otro try Pónchame allí A ver si ellos tienen cara La de qué ¿Sí? Una otra fiesta Una otra fiesta también está en la sala de espera yo creo que esto está más difícil que jugar piedra papel y tijera mira pues vete para allá con estos anormales pero deja verlo una vez más es que el come tiene esa pose neutro de ponerse el codito diablo están bien apretado dale vamos para allá y de electro suerte en verdad te encomiendo resolver este cric a latín ponlo a pelear ponlo a pelear lo que tú creas diablo están súper concentrados los hijos de puta ok pensaron en algo ahora si ahora si nos escuchan tenemos aquí a anita casandra que soñó esto ok tengo sabes que de que estaban hablando los muchachos de que ustedes estaban hablando aquí antes de nosotros antes de yo venir pues estábamos preguntándonos si ya tuviera que si ya tendría las tetas grandes para saber más o menos porque las tetas tú crees que si dependiendo de las tetas ok contesta pregúntale que coño pero bueno en verdad de momento de actividad mami es que son unos morones fucking el come cabrón ya yo contente que tú dijiste el triple D ah de verdad son más chiquitas que las del come por lo menos el del come es tan grande macho tengo hambre pero espérate triple D mira el come siempre el que va a decir tengo hambre yo me enfermo pero no sé estábamos hablando que podíamos saber a lo mejor quién es ella tú te puedes tú te puedes ñangotar y toser sí sí ok chequeate esto ok ok yo te voy pero porque si se ñangueta y toser sabes quién es a lo mejor puede ser pero mira mira te voy a decir ella su imagen no es es más ¿sabes qué Idle? yo creo que la pueden ver porque su imagen no es conocida sacó sacó las cosas sí sí que la vean que la vean ellas no van a saber quién puñeta es porque ella es viral mira la estúpida esta que haciendo mueca mira pero mira para la cámara puñeta ya sabes quién es ya la viste ya la viste ¿sabes quién es? yo un saludo a tus papás que te conocen hace años ok ok come 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 dímelo ustedes están en el chat cabrón en el chat de los mensajes nosotros tenemos un chat aquí del corillo de la producción en donde ustedes están porque ustedes escriben ahí fue donde yo les dije la hora que íbamos a tener el show hoy ¿verdad que sí? exactamente ajá está ahí ¿verdad que sí? está todo el mundo ¿verdad? correcto ok y ustedes le hacen caso a los mensajes que yo envío sí de nota eh cabrones aparentemente no ¿sabes qué? se jodió esta competencia ninguno gana gana Gavisín ganó Gavisín 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 ¿qué es Gavisín? 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 ¿Para que Gavisín compre pizza? ¿Gavisín puede comprar pizza? Gavisín tú nos prometiste ¿verdad? si además iba a comprar pizza no sabemos si tú ganaste nada jodidos fucking cabrones no sé cómo termina de esto ven acá mira ¿qué me iba a decir Hidel? que ella nos diga por lo menos la primera letra su nombre ajá o de cómo la conocen por ahí o que ella hace cabrón ya lo dijimos todo se ríe se hizo famosa porque se ríe el único mensaje que yo he enviado en la última 72 horas al chat es de ella cabrón es que en verdad no sé quién es o sea tú sí sí yo 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 escuché yo comenté pero en verdad no tengo ni puta idea pero mira el video mira el audio mira naranja ganó ganó la comba me alegro que haya me alegro que haya ganado la comba ya no quería que ganara el come ganó la comba este es mi gallo la comba qué bueno eres me alegro tanto por ti qué bueno que perdiste y yo no voy a comprar pizza yo lo voy a llevar para el putero la comba una palabra es para Gavisín una palabra es para Gavisín la comba perdiste lo lamento qué mierda de palabras Flamengo lo lamento mira esa invitación para el putero los invitados de hoy los concursantes están invitados no tú no quieres ir para el putero él no da para ningún putero pues vamos sin él jajajajaj jajajaj 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 mandale fuego a la comba la comba vete pa'l carajo la mierda mira este le recuerdo al corillo que la comba tiene show este weekend no el otro ¿verdad? el 27 y 28 de septiembre en Punto Fijo junto a Iván Yador boletos disponibles en PRT que el show se llama la comba ambasio super fresh coño pero irlo con gara para ir jajajaj ¿sabes qué? me estoy viendo allí a irlo con gara mira canto de perdedor tú no puedes no ese es Gavisín ese es Gavisín ese es Gavisín pero tú eres el peor perdedor yo lo dije desde lo primero no voy a jugar que embustero por miedoso por miedoso mámame el bicho cabrón por miedoso Gavisín por miedoso cagado entiendo tu frustración pero papi tranquilo mira yo te compro unas piscitas de Sam la comba ¿dónde están las taquillas de lo tuyo? las taquillas están disponibles por PRTicket www.prticket.com ajá y que mierda y entren porque se están acabando se están acabando ya los espacios se están vendiendo super bien así que por favor no lo dejen para los últimos entren ya y comprenla hoy ¿cómo se llama el evento? ¿cómo se llama el evento? La Comba Ambansio Super Fresh Stand Up Comedy comprenla hoy comprenla hoy comprenla ahora mismo Ibaro by the way el otro comediante tú eres buenísimo y también el otro comediante Iván Iván Yadó es super fucking gracioso tienen que verlos ahora se llama ya Vansio ah Iván es Vansio Vansio sí ok muy bien pues el come by the way el come que ¿cómo se siente ganar una competencia y perderla y que te la rebaten de la manera más huele bichística? yo como quiera con mi culo en los camios papi todo el mundo está en come así que yo sé yo voy a mi pues sabes que en nombre de hay un premio de 100 dólares para para la comba por ser el ganador de este concurso pero en nombre ni se lo merece pero en nombre de y de Electrox y yo también hay un premio de 100 dólares para el come eso me va a ayudar mucho para pagar la pensión muy bien suerte ahí este el come ¿quieres anunciar algo? gracias por seguirme no Mary que sigue haciendo cambio ajá esto no es para que te quiten sigue un cambio y este nada cualquier cosa que te vas a avisar ya por mis redes las tiraré y se las va a avisar a ustedes muy bien mira esto no es para que se quiten ninguno lo que tienen que hacer es mantenerse ahí ganándose un chanchito vamos a subir los precios pero si no tienes clientes ¿a cuántos están los camios de la comba? a 5 y los del come yo estamos en especial de 2 días de 7 pesos de liquidación de liquidación ¿a cuánto? ¿a cuánto? ahora están a 7 pero vuelvo y los subo a 10 la semana que viene claro porque esto es el mercado ¿y los de Gavicín? ¿cuántos están los de Gavicín? Gavicín 8 papá ah los de Gavicín están más caros mira que front tú que front sí porque papi era competencia del leal el mamabicho flamingo ese vendiéndolos a 5 pesos y yo me he tardado porque los míos son con música y casi siempre piden cosas muy complicadas muy bien pues los quiero con cojones y del ven pa'cá ya terminamos con ustedes los quiero con cojones muchas gracias la comba en tu show y te quiero comer arranquen ¡par carajo! mira ok volviendo acá porque en verdad ¿cómo se sintió esta aldecesa? como que estos mamabichos que brutos son en verdad normal normal porque se puede esperar pero yo hubiera pensado en verdad en verdad a mí me consta o sea esta gente se pasan o sea nosotros grabamos una hora a la semana con el corillo gallimboso pero en realidad estos huele bichos se pasan aquí tú has venido anteriormente tú eres bien pana de mofongo que ha participado en mofongo con dongo cabrón tienes una hambre cabrona tienes una hambre cabrona sabes que mofongo es también el cantante de macabeo ok que ya no es tan gorlo pero era era bien gorlo antes y pues me imagino que por eso le decían mofongo si no es por eso que te decían perdón mofongo pero yo dije cabrón tiene una hijeputa ellos hicieron unas preguntas bien merdas también cuál hubiera sido si tú hubieras estado en el lado de allá cuál hubiera sido la estrategia hacer preguntas más fucking cabronas por favor de verdad deberíamos botar a Gaby Sin y coger a Ed Medina bien puerco bien puerco bien puerco lo botaron a patas del sofá una pata por el culo mira mira Gaby Sin es buena gente Gaby Sin es buena gente producción mira la cámara para ver cómo vota Gaby Sin siéntate aquí Gaby Sin lo votaron a patar Gaby Sin de verdad Gaby Sin es buena gente cabrón Gaby Sin ahí donde tú lo ves una persona bien mala cabrón sabes que él fue a a pedir milagros y él dice aquí que fue para sanarle unas cosas y el tic que ya no tiene el tic la bruja cómo era ese mamá la gruta de Lourdes la bruta de Lourdes ay dios a donde la gruta de Lourdes allá en Europa sabes que mi mamá me regañó bien cabrón por ese podcast este nada Ed un placer de verdad discúlpame porque yo sabía que el de naranja iba a ser complicado porque naranja pero cabrones lo envié literalmente pero es que son unos cabrones en verdad son unos cabrón son unos morones en verdad en verdad es justificable y la voz es justificable nosotros no hay de acumular puntos huele bicho dile dile es justificable es justificable porque en verdad nunca sale su cara en ningún lado y se fue a virar por mis redes en verdad esto tengo una pregunta eso es tu voz el dar tres honda para reconocer tu voz no es verdad eso es como que cuando estos se creen influencers yo lo voy a decir claro ustedes cabicín el otro y el otro que se creen influencers y de la jede tienes que saber cuáles son los que están en el ambiente y la competencia en Medina es de los primeros en este meneo de los más duros te lo juro te lo juro te lo juro de los más duros aquí entiende entonces si tú no sabes te lo juro que yo pensaba que era un tipo flaco un tipo que se toma fotos en los yates un tipo guapo y no este cabrón no este cabrón no este cabrón un prostituto de teleamigo cabrón si tú quieres estar en este negocio tienes que saber quiénes son quién entiendes y no actuaron bien cabrón de verdad hicieron sentir mal a Naranja yo la veía y ella estaba ahí como que diablo y en una como me dijo en su casa la conocen después se puso el mismo tamaño de la teta porque aquí le traen una mujer y esta gente se vuelve loco se mapea compórtense cabrones lo que hacen es darme vergüenza tras vergüenza tras vergüenza sí cabrones coño entiendes pero es que también yo cometí varios errores número uno cuando trae a invitar a estos morones tenerlos en el estudio permitirles la entrada pero cuando le tocó a Ubi y alguien dijo Julián el del flow Julián el del flow que se va el de la panadería yo dije ok déjame ayudar a estos morones voy a decir ok Julián Ubi hay algo ahí y se quedaron como por ahí que tienen similares estos dos y ahí creo que se fueron y el que se la dejamos pasar y yo yo fui el que se la dejé pasar a la comba porque la comba tenía una foto de otra persona y dice Ubi Ubi era otro y tú dices si Ubi era otra persona él pensaba que era otro la comba nunca la pegó cabrón él tenía el cover el CD la portada del CD de Huey Luis nunca la pegó la comba ¿qué tú dices? ahora estoy curioso de quién era la otra persona era otro yo sé sabes lo que deberíamos hacer sabes lo que deberíamos hacer no darle 100 pesos ni un peso a ninguno no darle a nadie no ganaron anunciarlo así después como en los programas de premios de aquí en Puerto Rico que a veces dicen te ganaste un carro carajo y no te dan un carajo pero sabes lo que deberíamos hacer líder ladra eh hacer una reversa de esto y yo porque yo estoy hablando mucha mierda de que yo lo identificaría y yo someterme a esta competencia y con quién va a competir contigo cabrón con quien sea no podemos ponerle a estos cabrón estos cabrón son ni responsables ellos tienen que ir no lees los mensajes no lees los mensajes a este tú puedes mira ¿cómo vamos a poner a producir un show de esta calidad? a esta prece a Gabicín a Gabicín a Gabicín a Gabicín que no ha hecho la mierda el show que él hace que allí sentarse en el piso en la mierda del show que él hace sentarse en el piso no lo ha hecho ¿tú crees que puede producir un show de esta calidad? yo no puedo creer que Gabicín después de un año aquí compartiendo con nosotros él está participando de esta conversación allí sin micrófono cabrón aparece en la puta cama estás a punto de ser votado permanentemente me tiene miedo porque dijo que le iba a enseñar el flamingo a la vez pero es más salga del flamingo salga del flamingo el trapo del mingo ese porque tienes una salamanquita tiene que ser así como eléctrico como eléctrico un gallo de electricidad eso es un feto de flamingo es un trapo de mierda una pezuña una pezuña uy ¿dónde te seguimos? en twitter estoy como uvichu y en instagram uvigran uvita uvigran no con h h u v i h u v i y pues gram de instagram o de gramo de pacto o de gramo perico mira uvigran le está haciendo la compé a giovanni no no fíjate eso lo tengo desde hace muchos años no es que te copiaste giovanni no podemos decir que esta es la primera cosa que giovanni se copia de otro es verdad es verdad porque eso es que giovanni cabrón va hablando de esto estás ready para la pelea que viene con joa porque eso viene giovanni es sensible pero nos podemos ready ya está mira vieron giovanni subió giovanni vasque subió en instagram que si lo busca ahí está un video de dando candela el pidiendo chavos que estaba pelado pelado de dame el chavo para ropa envíenme ropa envíenme de esto que los dispensadores eran pelados cabrón no no pero espate un momentito giovanni está del carajo la caridad que está del carajo porque él porque no necesariamente es que está viniendo ese hambre pero es lo que él estas noticias noticias él está dispuesto a hacer lo que sea por saliendo viviendo ropa cabrón claro pero ponlo a ver si alguien quiere donarle a él por el video es que no porque eso no no lo voy a poner si alguien quiere donarle ahí está su número de atache móvil y recogió es que sabe el problema lo vamos a poner nos vamos a reír del pana pidiendo dinero y vamos a lucir mal pero sabes que pero sabes que es la cuestión él dijo para que vea si este estoy pidiendo necesito que si el primero empezando que los dispensarios los dejaron pelados ah no entendí eso porque yo prefiero capiarle a los dealers que llegan donde sea porque los dispensarios son más caros gastando chavos por los dispensarios y después viene y dice como te va la cajera de los Giovanni Grand si oíste este weekend tengo 5 ya pagado con depósito y todas las vueltas pues y entonces cabrón como como este weekend tenía par de Giovanni Grand ya pagado que si le dieron el depósito porque por un lado se pinta así todo así y por el otro se pinta pelado es que yo creo que es una una de sus personalidades que está pelado pero la otra tiene chao como lo encuentro como lo encuentro en Instagram Giovanni Asiste Giovanni Asiste la bestia ¿ustedes lo vieron? Giovanni Grand claro en verdad y de wey lo que hemos hecho antes de que ustedes dos entraran es hablar una mierda que habrá ustedes la combate dice me lo imaginé yo los conozco ustedes no sirven mira vamos a ver esto ok estamos seguros que queremos ver esto pero sin ánimos de ofender solamente lo vamos a poner para promover para promover que cualquier persona que aquí sea fanático quiera enviarle un dinerico dinerico micrófono micrófono no sé si por ATH móvil se pueda porque le depositaron tanto a Giovanni que Vertex pensó que era una cuenta de negocio y le en verdad y tuvo problemas con ATH móvil por eso está cabrón que tú sepas ese detalle pero no sepas quién puñeta es naranja ok vamos a ver vaya voy naranja come come naranja mira porque tú le dices naranjita de media naranja le doy play acá lo que estuve posteando leo fue que no tengo dinero que tengo poca comida que tengo poca bebida de líquido como agua como leche yo vi que me faltan a mi hija se compra de comida de jugo es que me subo acá está bien y qué pasó dónde fue que 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 se fueron los chavos pues mira no es que se fueron es que simplemente me quedé sin dinero sinceramente aclarando los dispensarios me dejó pelado no funciona los dispensarios no me interesa soltar super mal sinceramente prefiero los días de la calle que ellos llevan a donde sea ellos llevan a donde sea sea un parking sea a un supermercado sea a un fast food ellos llegan a donde sea yo prefiero el filer mil veces porque los dispensarios me dejaron pelado la gente te quiere aislar yo he visto un movimiento que te quieren aislar y si usted te tiene relleno de corazón ¿cómo te pueden aislar yo? mira ellos pueden ayudarme 939 27 si quieren si quieren darme alguna chaqueta si quieren darme algún pantalón algunos calcios y ya no no quiero ver esta parte porque no me tripea pero nada el número para donar es 939 271 96 94 y por si acaso Giovanni yo te puedo conseguir gramos a 8 pesos los dispensarios son más baratos que cualquier punto mira espérate pero quizás está gastando gasolina en llegar al dispensario ok vamos a quiero saber la opinión ya Carlos papi el micrófono años viniendo para acá años viniendo para acá mira perdón y permiso los otros días para que tú vas como en la mente viene y estábamos viendo yo ahora estoy juqueado por la serie de Luis Miguel con Luis Miguel entonces veo Luis Miguel cantando que es un movie cualquiera Luis Miguel canta hijo de puta y canta y canta porque tiene un bozarrón y viene como y dice pero chicos pégese el micrófono a la boca a Luis Miguel a Luis Miguel caballo usted no sea un carajo y usted no sea no es que tú hablas caballo pégese el micrófono a la boca que mierda artista no sea no sea ridículo come coño come estás cabrón te lo juro por Dios que cuando él digo eso yo me sentí por dentro como que tú eres primero el menos indicado para decir eso pues tú no sabes hablar el micrófono y segundo que se pégese el puto micrófono a la boca pégate el micrófono a la boca cabrón Luis Miguel lleva cantando 40 años ridículo mira quiero saber sus opiniones del concurso este concurso yo estoy seguro que en los comentarios me van a esbaratar esto fue una mierda idea que se mame en un bicho sí que se mame en un bicho pero quiero saber el chiquitito como el de Gabichín ajá un flamiquí para que me haces trabajo quiero saber las opiniones específicamente la comba nuestro campeón el gladiador el pendejo me dicen tú la buscaste tú no buscaste nada y lo ganaste cabrón la buscó cuando no había más opción ajá ¿qué tú estabas pensando mientras el concurso? pues yo estaba bien concentrado en escuchar en verdad las voces de cada uno de ellos para estar perdido porque yo en verdad no conozco a nadie de la escena así que no caro deberíamos votarlo como si yo sé que no les pagamos digo hoy les pagamos pero de verdad les debería de dar vergüenza yo me lo esperaba me sorprende un montón que hayas ganado porque en mi mente la comba es el menos que conoce así de gente viral cuando decidimos pagar les quedas en la mierda más grande yo no he tenido break para nada yo no he tenido break para ver videos ni para meterme a hacer nada yo he estado bien ocupado con el show pregunta que te hago y sea bien sincero cuando yo envié el audio de naranja ¿tú lo escuchaste? lo escuché está súper gracioso wow cabrón pero esos cabos no los ataste porque no los escuché completo tampoco ok hay que escucharlo completo para decir había dos personas que se reían ok come es que la realidad cuando tú enviaste eso o sea no es un video per se es como un audio y lo único que oigo es como que ah 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 ok pero podía haberla asociado podía haberla asociado porque lo que estaba escuchando era un audio también y estaba escuchando ella riéndose no hay excusa no hay excusa chete aquí se estaba viendo algo bonito que cuando le pagamos a esta gente se desempeñan mal si 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 ya está hay que ponerlo a laborar como esclavo cada vez que se les paga tienen un mal desempeño ok chequeate esto porque me encanta el razonamiento del come que él dice aquello no era una risa yo voy a poner el audio aquí y ok vamos a suponer que estamos reviviendo el momento primero en la vida yo decía yo pensaba que era alguien con un ataque de arma ok nosotros te hablábamos que ella podía ser una stripper y todo y estábamos mira aquí está el audio quiero que lo escuchen y ustedes me digan como se dice diarrea en africano eso es una bronquitis abunda la caca pero cabrón eso es obvio que es una risa son una bronquitis cabrones eso es bronquitis y fumador cabrones o sea ellos piensan el come pensó que había es que mi mente es tan obvio ya yo le dije están pasándola bien me encanta ha hecho cállate vamos a bichos vamos a bichos mira bienvenida bienvenida a Gallimbo Estudio naranja 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 contratada contratada mira firma que eres bella vámonos para el carajo corillo los felicito a todo el mundo por participar a los porque en verdad ustedes son los concursantes pero a los a los invitados un aplauso también naranja te espero invitar más a menudo solamente para la risa esa extraña con cojones vamos a despedirnos como siempre nos despedimos mira esperate deberíamos despedirnos allá no no así y cámara viene y poncha de las dos como que los dos así eso mismo eso mismo ok pero espérate naranja naranja tú has visto este programa la verdad no ok espera porque gaby sí yo no sé quién tú es ok pero no no siempre en verdad no estoy odiando yo no veo esto yo estoy ok 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 estaba bufiado cuando solo no te calla bien gaby pero ya no no me tire a mí ajá cuando tú no te quemas el gaby sin le trae el gaby sin todo lo que tú quieras pero no me importa mira cuando nos vamos a despedir cambiando el mundo un ¿sabes qué? cambiando el mundo un blanco a la vez ¿qué palabra tú crees que va ahí? cambiando el mundo un a la vez ¿qué tú crees que cae ahí? un culo a la vez muy cerca vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así no 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 como es como es está mejor ¿pero cómo es? un lechazo una y quiero que ponches Carlitos una dos y tres cambiando el mundo un lechazo a la vez su madre corillo